Saludos desde la Villa Olímpica, les habla Jonathan Rubalcaba, clasificado a la final de clavados. Muchas gracias al pueblo dominicano por su apoyo, todas las buenas vibras, sus bendiciones y los buenos deseos me han llegado aquí y gracias a todos ustedes por el apoyo, les mando un abrazo. Bueno, la experiencia de hoy fue bastante grata, porque es la culminación de un trabajo, de una preparación de muchos meses, de muchos años. Como bien lo dices, en Tokio tuve la oportunidad de representar a República Dominicana en Juegos Olímpicos. Me quedé en el lugar 13, recordando que solamente los mejores 12 pasan a la final. En esta ocasión estoy dentro de los 12 mejores del mundo y bueno, pues mañana será otro día, donde todos comenzamos de cero y a hacer lo mejor posible. Hablan un poco del proceso de preparación que tuviste para llegar aquí, los procesos clasificatorios, hablan un poco. Sí, bueno, el proceso es tal cual de todo el ciclo olímpico, de los Juegos Olímpicos de Tokio hacia acá. Hay una planeación muy específica donde sabemos cuáles son las competencias importantes y las competencias de clasificación. Tengo que mencionar que dentro de la planeación el entrenamiento ha sido fuera del país, en México, en Estados Unidos principalmente, donde me he podido desarrollar con las mejores condiciones para estar de la mejor manera en esta justa olímpica. ¿Cómo te sientes tú física y mentalmente para tu competencia del día de mañana? Estoy muy tranquilo, estoy muy concentrado, he hecho mucho trabajo. Yo siempre he dicho que el trabajo difícil es en la parte del entrenamiento, el día a día, el estar superando todas las cosas del entrenamiento, las fallas. Ahí es lo bueno. La competencia para mí es un disfrute, es goce, es lo más tranquilo, es mi mundo, es lo que más me gusta hacer. Y mañana esperemos, con Dios mediante, que todo salga perfecto. ¿Te gustaría mandar un agradecimiento o exhortar al pueblo dominicano? Sí, claro que sí. Muchas gracias a los que están pendientes de mis competencias, no solo las mías, sino a los compañeros de otras disciplinas. De verdad que con su apoyo a nosotros es una motivación extra, porque no solamente es venir aquí a competir, sino es una responsabilidad llevar la bandera en los hombros y hacerlo de la mejor manera. También quisiera aprovechar para agradecer a mis entrenadores, a las instituciones. Comentaba de la planeación y de los campamentos que he tenido, sin la ayuda del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico, de mi federación y sobre todo de Creso, que siempre está respaldando a todos estos organismos, no sería posible nosotros los atletas cumplir con nuestros objetivos.